Un amigo me invitó a ver un toque, bim, bim Cuando sonó el omelé, cuando sonó el omelé, mi cuerpo se estremeció Entonces bajo el egoá, como un guerrero yo ya Para llamar a chango, para llamar a chango, que estaba bravo, verdad Y cuando el coro rompió, a cantar con melodía Se oyó una voz que decía, como un ileo arere Cabo yo, yeh maya, cabo lo rizan, yeh yeh Cabo yo, yeh maya Cabo, oh dilebo, cabo, oh dilebo Cabo yo, yeh maya, cabo yo, yeh maya, cabo yo, yeh maya Cabo yo, yeh maya, cabo yo, yeh maya Cabo yo, yeh maya, cabo yo, yeh maya Cabo, oh dilebo, cabo, oh dilebo Ayelé ayelotawé ikokamurawá Kamo onilevo, kamo onilevo Ayelé ayelotawé ikokamurawá Música Kamo onilevo, kamo onilevo Ayelé oloyu o Ayelé oloyu o Kamo onilevo, kamo onilevo Ayelé ayelotawé ikokamurawá Kamo onilevo, kamo onilevo Ayelé, cabooo onilevo, kamo onilevo Kamo onilevo, kamo onilevo Kamo onilevo, kamo onilevo En cambio si lo me canto, en cambio si le calo, calo ni levo Calo ni levo, calo ni levo